cuando cursaba segundo año de la universidad conoció una compañera que estudiaba lo mismo que yo pero con quien jamás había tenido la oportunidad de compartir rápidamente nos hicimos amigos y en cuestión de meses mejores amigos su nombre estefanía del grupo que compartíamos ella conoció un muchacho con porte y humor prometedor la hacía reír como nadie y pasaban momentos felices mientras trabajaban en los proyectos de la universidad johan se robó su corazón y de paso el mío también por las tardes después de estudiar nos íbamos los tres a entrenar el tecondo se convirtió en nuestro segundo hogar juntos comenzamos a viajar y a compartir les presenté a kate y la amistad entre los cuatro se fortaleció con el tiempo los dos se mudaron a francia y entonces pensé que no los volvería a ver jamás pues no señores eso no pasó así después de nuestra boda después del primer viaje ahora venía el euro 3 2.0 y ésta era la visita esperada de todo el año a toulouse nuestra ruta era Dubrónic Toulouse el cual se suponía que era un vuelo que de máximo no se duraría tal vez una hora pues no señores porque se terminó convirtiendo en una completa aventura si quieren saber cómo se dice retrasado en croata se dice casi, delayed casi, siganme para más tips bueno resulta que tenemos el, teníamos, tenemos el vuelo Dubrón y Toulouse y 8 y media de la mañana madrugamos mucho y lo cancelaron tuvimos que esperar nos dieron un, vean la filota les va a tocar que miren dónde se quedan y después la aerolínea les ha de reembolsar ustedes para dan la solicitud y todo el tema había gente decía yo no me puedo quedar acá yo necesito que me despachen que me despachen que hay un grupo de españa te acuerdas de españa creo que los de españa empezaron a localizar a la gente a nosotros dos nos mandaron a París nos mandaron en el vuelo que iba Dubrón y jamás nos preguntaron que si queríamos nada fue como ustedes están ubicados ese vuelo y de allá alguien los va a recoger y los va a llevar en bus hasta hasta Toulouse actualización estamos comiendo nos dijeron nos vamos a Francia a Francia a París y ese vuelo no lo ha aplazado y aplazado pero ya pudimos hacer check in o sea ya mandamos la maleta y ahora estamos esperando a abordar porque ya hicimos migración también finalmente llegamos a París pero ya vamos en un bus rumbo a Toulouse creo que ahí estoy enfocando a Geina y si no pues bueno les iremos contando noticias en desarrollo son las 2 de la mañana ya viajamos toda la noche descansamos la verdad es que si pues teníamos una silla completa cada uno tenía una silla entera para sentarse y estirarse no fue tan incómodo esos buses por lo general son muy cómodos allá son las 3 de 6 de la mañana y vamos a meter camino nada pues nosotros llegamos Yohitán y Tefa estaban por fuera nos dijeron que nos encontráramos en una en una estación del metro y se están yendo hacia el mar hola Matiu si se acuerdan del video de Croacia nosotros tuvimos allá inconvenientes con la estadía y como un poquito de incomodidad y ya no queríamos estar ya más por la zona ya era como devolvámonos para el otro lado y fue cuando dijimos nos pueden recibir antes y yo si vengase de una y entonces por eso duramos con ellos dos meses en Toulouse estábamos viviendo todos había conocimos un muchacho de México Alan Alan y a Edgar que se volvió también como era el combo estábamos todos y estaba Camila y la hermana de Yohitán entonces estábamos todos en plan pues de veraneo y no sé qué ah no suena nada está súper silenciosa o bueno sí sí le tomé foto a no estoy grabando video bueno es que sí está fuente la función de video oh ya tenemos un ingeniero descubriendo un trípode o sea un ingeniero de Airbus descubriendo un trípode salimos a conocer la ciudad pues ellos al mostrarnos los lugares pues del centro y todo eso y vamos a comer aquí vamos a comer allá después en la noche fuimos que a comer helado y te acuerdas que ese día fuimos a comer helado nosotros intentando practicar puede ser súper francés o al menos inglés algo y resulta que el muchacho hablaba español y todos como ok como que empezamos a recorrer no sé qué y como que la última parada fue el río una parte del río y por ahí estaban haciendo como yo no sé si era un concurso era como un espacio en el que la gente estaba bailando tango espectacular ¿Ella estudia lo mismo que ustedes? Mecatronica Ah, eso lo borras Luego llegó Andrea que también es ingeniera de la universidad de ellos y pues buenísimo porque se agrandó el combo era el reencuentro después de muchísimos años que ustedes llevan sin ver Yo con Andrea no me vi hace rato creo que Tefa y Andrés sí se habían visto más seguido y coincidió con que llegaron a las fiestas Patricia ya sentó un espectáculo la gente se sentaba al lado del río ¿Cómo se llama ese río? Bueno el río que pasa por ahí ¿Qué? 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 ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Están listos para el lanzamiento? Tres, diez, nueve, ocho, siete, seis ¡Vamos! Ya en Toulouse Cate estaba llegando a los seis meses de embarazo entonces ya teníamos la eco, las ecos en Roma y ahorita era como bueno ahora saber el sexo y ver que todo siga bien porque pues no teníamos médico y demás eso de hecho se los dejamos en un video de todo el proceso del parto viajando del embarazo viajando Luego se juntaban muchas celebraciones porque preciso julio y agosto pues obviamente cumplen años muchas personas el caso fue que se acercaba el cumpleaños de Edgar que era otro amigo de ellos Mexicano también Mexicano también No me lo sé y están todos coordinados No entiendo Y luego al de atrás adelante y luego hacia el otro lado ¡Ahhh! Bueno, ¿qué puedo ver? No, ¿qué puedo ver? No, ahorita que se prenda la grande Sí Es que es que no ha durado nada ¡Ahhh! ¿Listos cantamos ya? Sí ¡Listo! Un, dos, tres Happy birthday to you Vamos a ti Despierta, alguien despierta Mira que ya amaneció Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumpla feliz feliz Treinta y uno Eso Compramos milhoja porque pues a Jaina le gusta muchísimo el arequipe Estoy grabando Di algo, di feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Eso Eso Para ponerlo en adelante Entonces uno lo ve la foto y uno lo ve la vista Y uno lo ve la vista y uno se ve muy bueno Entonces que se ve como un rollo Un poquito Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Esa fiesta estuvo, esta celebración estuvo repartida porque hicimos una previa y después el día de él, el cumpleaños de él Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Otra ola, otra ola ¿Cómo fue la ola? Y Jennifer perdió el punto Un, dos, tres Uy 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 Muy bien Eran sus veinticinco años, entonces pues también le decoramos mejor dicho, súper bonito También él se tenía su regalo especial porque le gustaba, él quería unos audífonos Ya en Toulouse como que se caracteriza por la tecnología, el desarrollo tecnológico es como una ciudad de desarrollo tecnológico Entonces empresas importantes en el área de la tecnología, de la aviación están allá Y entonces había una exhibición de animales mecatrónicos, pero no son como los robotsitos pequeños No, eran unas vainas gigantes, pues uno se podía subir a esos animales Francia tiene algo que cautiva, sus distintas ciudades tienen cosas que cautivan y me gustó mucho Recuerdan que estábamos en verano, ¿no? Eso estaba haciendo un calor tremendo, susudado, no, bueno, mejor dicho, era un calor intenso El caso es que los chicos nos dijeron que si podíamos llevar, como Matthew estaba en vacaciones Que si podíamos llevarlo a un sitio, una piscina, ¿cómo se llama eso? Como una piscina comunitaria No, un sitio donde uno puede ir a una piscina Una piscina Compartir con Matthew fue algo espectacular porque pues obviamente era como cada vez más cercano a cómo será la experiencia de uno con su propio hijo Nosotros nos sentíamos muy a gusto con Matthew, viéndolo crecer, viendo experimentar, viendo en un niño Y él se sentía a gusto con nosotros jugando y recochando y molestando Porque en la casa de eso yo estaba y le daba botes y jugábamos Sí, era lindo, hicimos como una conexión de amistad muy bonita Resulta que ya se estaba acercando en los últimos días que íbamos a estar allá Decidí viajar hacia donde mi hermana porque quería que me hubiera embarazada, quería compartir con ella Es posible que estando en Francia no pudiera ir hasta Alemania a visitar a mi hermana Era un vuelo súper corto, estuve casi una semana con mi hermana Compartimos espectacular, comí, mejor dicho, me consintió hasta donde, no, yo creo que no hay nada más chévere Cato estuvo consentida toda esta vida, impresionante Lo chévere de estar embarazada es que lo consienten a uno mucho más de lo normal Entonces pues si quieren recibir consentimiento, embarazense Mientras yo estaba con mi hermana, ¿ustedes qué fue lo que hicieron? A mí me gusta muchísimo patinar, Yohitán, Sebas, como que no patinaban tanto, entonces les faltaba práctica Muy casada Última, última Listo, está bien, me convenciste Última, dile mamá una carrera Mamá una carrera Una carrera alzada Y luego, luego, al otro día nos fuimos a patinar sobre hielo ¿Cómo se siente? Bien, sobre todo estoy muy animado porque me encantan mis guantes ¡Ay, qué lindo! Ya era el momento de irnos, se acercaba el tiempo de regresar a Bogotá Esa despedida me dio tristeza ¡Ay, horrible! Aparte que yo tengo que confesar que, o sea, yo siempre he sido súper llorona Pero desde que estoy embarazada como que me volví más tranquila Pero creo que es Johanna y Stefanía, a mí me hacen, o sea, me dicen ¡Bum! Pero no, porque de tristeza, sino como que, o sea, como que le siento un cariño tan especial y como que me hacen Y Heiner, hablábamos ya las últimas noches, decíamos, no, esta despedida va a estar horrible, yo no quiero llorar, qué vergüenza Y Heiner me decía, yo también, Heiner es cero llorón Pero él me decía, yo siento ganas de llorar y siento que me van a hacer mucha falta y siento que ¡Ay! Como que el tiempo pasó tan rápido al final, dos meses se pasaron tan, tan rápido El caso fue que subimos al bus, el bus nos llevaba desde Toulouse hasta Barcelona En Barcelona íbamos a saludar a Sami, a despedirnos de Sami Y que te viera con la barriga, porque Sami nos recibió, si se recuerdan de los días Nos recibió recién casados Ahora con la barriga, íbamos a comer comida mexicana en... México nos está llamando con su comida Sí, va a tocar, va a tocar Va a tocar, sí En el camino, cuando estábamos caminando, vio un mameluco que decía Barcelona Y dijo, ay, yo se lo quiero regalar Y Sami nos regaló ese primer mameluco de Arti Sí, hermoso Desde el primer video del 2018, la llegada a Madrid de esa vez Detestamos correr, pero siempre hemos estado corriendo El caso es que... Salimos de la casa, caminandito hasta la parada que era en Plaza España, si no estoy mal Teníamos que tomar el metro que nos llevara hasta la estación de trenes principal de Barcelona Pues la que va afuera, yo no sé cómo, se nos hizo tarde Aparte que te acuerdas que el tren no paró ahí donde era, sino que nos tocó Pues nos dimos cuenta que la parada, que el man había parado mal Porque todo el mundo empezó a correr hacia allá Todos empezamos a correr, los que estábamos esperando para hacer unos Empezamos a correr hacia donde el tren paró por allá, re lejos Todos corrían Cate llevaba la de 10 kilos de carry-on de Bella Yo la de 10 kilos mía, más la de 23 kilos carry-on Más mi panza, ¿no? Más las maletas de espalda Porque teníamos unas mochilas de espalda Sí Y fue como, Cate dice que ojalá Y yo, no, 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 yo cojo Y cogí como pude esas maletas a correr y Cate con su barriga tratando de Y yo llevaba una maleta, yo sé que yo llevaba una maleta Porque fue lo que yo Pues resulta que llegamos y iba a cerrar Y Cate se le pareció fácil mandar la maleta y meter la mano Yo feí que estaba en el Transmilenio Cate, ¿cómo se te ocurra? Uno no para un tren, nos va a dejar Y pues ahí nos íbamos agarrando El caso fue que gracias a que ella metió las puertas y todo eso Y la gente atribuó Y adentro la gente hizo que se abriera la puerta Y hizo que abriera la puerta No, y al que llegamos a esa estación donde fuera Eso tocaba dar una vuelta así Tocaba pasar control de seguridad Y corra, y corra, y corra Y cuando llegamos a lo del control de seguridad Vamos para Madrid ¿Será que vamos con tiempo o ya dejamos de correr? Nos quedan unos minuticos Arrancan dos minutos ¡Nosotros dos minutos! Y quítenos de encima chaquetas, maletas El cinturón No, eso, la de ese año Tranquilos, tranquilos Y coja otra vez Y suerte, no, súbete Y después lo atravesamos a nuestro vagón Porque si arrancan mientras caminamos Toda esta corrida O sea, el ocho quedaba por allá en la ñuña Pues nos subimos Nos subimos Como 30 segundos Un minuto después Cerró puertas Nosotros la logramos Cuando fuimos a mirar No, eso cruzar Eso era imposible Porque tocabas Eran, son trenes que son así De dos pisos Subes, avanzas Y después bajas Y era hacer eso Ocho hasta nuestro vagón Y con todo nuestro equipaje Y con todas esas maletas dijimos No, de acá no nos mueve nadie Y ya estábamos sudados Ya estábamos sudados O sea, mal Resulta que ese uno Es el vagón ejecutivo Y toda la gente que iba ahí Y nosotros así así todos Destruidos Entonces tratamos Pusimos las maletas en una esquina Y decía un letreo gigante No poner maletas acá Nosotros y miramos Donde estaban las maletas No había espacio para una maleta más Y nos sentamos Pues resulta que al rato Llegaron como a revisar los Los tickets Porque al tren se suben A revisar el ticket Y se subieron nosotros Porque ya ahí habíamos atado cabos Y dijimos estamos en el vagón Que no es y todo el tema Pues se subieron no sé qué Y empezaron a revisar Como que al uno como que al otro Y nosotros Cate con esa panzota Todas estábamos sudando Porque nos escurría el agua así Y qué Y entonces la señora Estas maletas Porque la viejita esa Ay mira esas maletas Que las dejan que no sé qué Y la señora esas maletas ¿De quién son? Son mías Mira lo que pasa es que Cuádralas y miró Y no había espacio Y dijo mira arriba Y yo subí Yo arriba tampoco hay espacio Entonces ella dijo bueno Entonces con las dos de ustedes Las meten debajo de su asiento Y esta la vamos a acostar La dejamos acá esperando que nada suceda No sé qué Y yo bueno La llegué y la puje Y yo dije en qué momento Esta señora nos baja Nos dice algo Nos pide el ticket mejor dicho Y me senté y me quedé así Los dos nos quedamos así Y tratamos de no hacer contacto Y la señora miró uno Miró otro Se devolvió y se fue Y nosotros Que alivio Y menos mal íbamos en ese espacio Porque era nosotros mal Las maletas allá abajo Menos mal íbamos en ese barbón ejecutivo Porque si no No hubiésemos podido hacer nada El caso es que si no hubiésemos corrido Así como corrimos Hubiésemos perdido ese tiempo Si no hago la colombiana ahí de lanzar Horror Eso si no lo hagan Eso si está muy mal hecho Pero bueno llegamos al aeropuerto El caso es que nosotros fuimos allá Y íbamos fresquitos Y íbamos Llegamos Trin Heiner pasa las maletas chiquitas Bueno una pesaba 6 kilos La otra la de 10 Una pesaba 6 kilos La otra pesaba 10, 9 Y cuando la grande Cuando es que ponemos esa vaina Yo dije bueno por mucho pesara 25 kilos Más de eso Imposible Señores hagan sus apuestas Comenten ya mismo Esa maleta pesaba 30 kilos O sea 30 O sea llevamos 7 kilos demás O sea como una maleta mala Y cuando yo veo eso Nosotros la vimos Y nos miramos y todo Y ya hoy esta maleta Y nosotros Pero llevan algo más Y nosotros si Llevamos un paquete Donde echábamos las cobijas Descargamos las cobijas Y las chaquetas Las chaquetas Y las maletas Y la maleta de ella Y la maleta de espalda Y ella dijo muestren esas Las pesamos 6 kilos, 9 kilos Dijo ahí tienen 5 kilos Y ustedes están pasados No de donde esos 3 kilos más Yo no los puedo dejar pasar No y ustedes que no Están angustiadísimas Están angustiadísimas Y en esas llegó Pero es que y se asomó Y tú estás embarazada Y nosotros Por eso es que llevamos tantas cosas Y yo la maleta de la ropita del niño Y ella No Ponla acá Ponla acá Y la puse Y empezó a teclear Bueno ya Pase Y nosotros No yo amé a esa muchacha Y yo Ay muchas gracias Dios mío Gracias Chucho Todos mis ángeles gracias papi Porque yo le decía No te lo puedo creer Aparte que es que ella solo se sentó Y yo Pues yo obvio estaba con mi pancita Pero yo no estaba así como Ay mírame que estoy embarazada No 0 0 0 Para las filas si hacía eso Pero para ese momento no Pues como que no El caso es que fue una experiencia Maravillosa Con todo y las chocoaventuras Con todo y los correcores Con todo y la sudadera Con todo y los Todo y todo con todo O sea Esperamos que se hayan divertido Con toda la serie Por aquí les dejaremos No sé si al final La lista de En orden cronológico Como fue que se vivió Toda la experiencia del embarazo Y viajando con el embarazo Y pues nada Gracias por acompañarnos Y nos vemos en la próxima Bye y chau Chau Chau